Raúl Martínez Rubio, rector de la Universidad Vasco de Quiroga de Morelia, lamentó que Michoacán se encuentre en el penúltimo lugar en calidad educativa, cuestión que se ha convertido en un reto para la Casa de Estudios que representa. Sí, es un reto para los michoacanos que le vemos nuestro nivel educativo, sobre todo en la educación básica. Nuestro estado llegó a ser uno de los más educados de este país y hoy, desgraciadamente, por distintos errores. Hoy estamos en un nada honroso, penúltimo lugar en los estados de la República Mexicana. Dijo que la meta para esta Casa de Estudios es tomar esta circunstancia como una oportunidad para obtener un mejor nivel educativo. Destacó como propuesta que los padres de familia exijan que las clases no se suspendan a causa de movilizaciones de docentes o de estudiantes. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.